Este, miren, estamos armando estos gamplins para ver este, qué espaciosos son. Armamos uno ahí en Mazatepec, muy grande, que por ahí este es uno bien grandote, pero está súper pesado. Pesa como unos, ¿cuántos pesará Jere el grandote? Como veinte quilos. No, más, más, unos cuarenta, cincuenta. Este pesa, ¿qué? ¿Unos diez? Como quince. Ajá, aquí, miren, Jere lo armó. Oh, wow, sí está espacioso, Jere. Ah, no, sí. A ver, agárrame aquí para dimensionar. Miren, estoy armando este porque tal vez me lleva este para tener espacio, porque ya estoy harto de dormir. Sí, ya estoy para atrás. Ya estoy harto de dormir en esta pequeña, tengo una pequeña casa de campaña, pero luego tengo que dormir esquinado porque no quepo y el Jackson ahí se mete y no puede uno moverse bien. En cambio, aquí, miren, hasta para estar con tu pareja, con tu familia. Sígueme, Jere, para que vean lo espacioso. Oh, wow. hasta parado. Queda uno aquí, Jere. Sí. Mira, y aquí ya puedes poner tu cama, tal vez aquí hasta tu, pues tu espacio para tus cosas, tu ropa, tu maletita, tus tenis, accesorios, una pequeña mesita con tu, tal vez tu computadora, si quieres chambear aquí. Y esto, ¿sabes para qué es esto, Jere? Para una chimenea que lleva, y ahí sale el agua. Pues sí, no sé cuánto costó, me dicen, oye, te lo compro. Déjenme ver cuánto costó, porque tengo dos. Uno costó 700 dólares, pero por traerlo creo que les cobraron como 120 dólares de la maleta, porque están grandes. Salgamos, Jere. Bueno, este es uno pequeño, porque el mecánico dijo, oye, cuánto cuestan? Le digo, la verdad, no sé cuánto costaron. Allí en el gabacho sí son más baratos. Aquí en México yo he visto de estos que cuestan 30 mil pesos, 40 mil pesos, dependiendo la marca y el tamaño. Habrá que ponerlo también a prueba de la lluvia, a ver qué tan impermeable es. Solante lloviendo, vemos si se le mete el agua, pero se ve bien. ¿Tú qué piensas, Jere? Está bonita. Está chido, ¿eh? Ahí cabes bien con la tóxica. Con tu familia entera, ¿no? Para una familia. Mire, para que puedan ver cuánto cuestan aquí, vean. S'more Outdoor. Bueno, entonces yo creo que nos vamos a desarmar. Lo armas, Jere, con todas las cosas, todos los lazitos, y ya te pones a ver separarlos, porque dice que estaban revueltos los accesorios, ¿verdad? Los tubos. Es que lo armaron y después cuando desarmaron, revolvieron los lazos, los tubos, pero creo que ya este ya pasó la prueba, Jackson. Métete, mi Jackson, mire. Eso, mi cachete es. ¿Qué piensa, Jackson? ¿Sí? Dice Jackson que sí, sí pasa. Bueno, gracias, Jere. Gracias, Jere.